Bueno amigos, ya regresamos en tercer en vivo del día de hoy, y lo que estamos viendo en estos momentos es unos cosplayers de Zootopia, pero bueno, lo más importante que aquí está la tienda Conque, donde se están vendiendo las mochilas, mercancía, Lucía Valaconque, se supone que aquí, bueno, aquí sí se está vendiendo el short especial, y se supone que también se van a vender los cómics de portada variante, pero parece que hoy todavía no los tienen, Pero bueno, mañana aquí hay una tienda de Disney Shorts, que tienen prácticamente todas las series que han habido hasta el momento, vénganse por acá porque está muy interesante esta parte, vamos a, lo más importante para Conque siempre ha sido la historieta y quienes la hacen, entonces en estos momentos tenemos aquí el callejón de los dibujantes, Donde, pues nos podemos acercar a ellos, conocer un poco de su trabajo individual, y este, y por ejemplo, pedirles un dibujo o comprar parte de su material Y este, y hasta platicar con ellos, es posible cuando los encuentras aquí en la, mira por ejemplo, aquí está ni más ni menos que Edgar Clement, que es uno de los dibujantes de más renombre presentándose ahorita en estos momentos, ¿no? Pero así como ellos hay más, sí, por ejemplo, pues ahí están viendo a Efraín Malo, a Robela Lara, el bachiller, ahí está Micro Más uno del mar, hay algunos que no están, precisamente, también aquí está Oscar Pinto Entregando, entregando este, su material original, pero vénganse por acá, es Oscar ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Bien, bien ¿Qué onda? ¿Qué pachuca? Vamos a, vamos a cantar, karaoke ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va hasta ahorita? Afortunadamente muy bien, hay mucha gente, toda la gente súper amable, se me echó, la verdad ahí, este, pues un evento muy chingón Y es el primer día, espero que el fin de semana sea, puta, caí de locos, ¿no? El último día te toca aquí en San Garabato, ¿no? Me toca aquí en San Garabato, ahí vamos a estar a las 2 de la tarde, si no me equivoco, junto con Rulo Treviño, me la pusieron bien difícil Bueno, esas son competencias, amigos, no, no te distraigo más, muchas gracias Bueno, ¿qué es San Garabato? Justamente lo que está pasando aquí atrás Esto es San Garabato, es este, una competencia, sin ser competencia, esto es muy, muy, muy fraternal, esto es totalmente amistad Pero tenemos a 3 dibujantes en estos momentos Pueden ver los restiradores Y ahí en la pantalla se está viendo, seleccionando alguna de las, este, de los trabajos que están haciendo ellos No sabemos ahorita quién es, hay un moderador que le está informando al público que tenemos aquí Viendo a los dibujantes creando su arte Y entonces, a ver, vámonos por acá Por la de allá, ¿no? ¿Dónde estaba? O sea, aquí hay todo tipo de dibujantes Nacionales e internacionales Por ejemplo, aquí está Arthur Adams Algunos de ellos ya tienen su mercancía, este, marcada Por ejemplo, Arthur Adams se cotiza en dólares Porque él es ilustrador de Marvel Y también, aquí se pueden hacer dibujos por comisión Esto es, tú les puedes decir Este Dibújame esto Y te lo dibujan, obviamente Les pagas lo suyo Y de igual forma pueden conocer a nuevos, este Nuevos talentos por acá A ver, vamos a ver si Hay, hay tantos dibujantes Importantes Vamos a ver si aquí, aquí Ahora sí que vamos a ver a quién nos encontramos Ah, mira Ahí están Por ejemplo Aquí está Axel de Medellín Y me voy a meter aquí Perdón, perdón, perdón Bueno, pues es que estamos aquí Me voy a meter a interrumpir A uno de los dibujantes que está acá Don Edgar Delgado Hola, hola Hola, ¿cómo están? Él, nosotros lo conocimos en la primera conque Hace muchísimos años Presentando Ultrapato Que ahí viene una versión nueva Que ya es Ultrapato Pero bueno, ahora dibujante de Marvel Este Pues alguien que ha crecido mucho En el medio del cómic Y lo conocimos en la primera conque Sí, hace 20 años Un poquito más Sí, andamos Presentando Ultrapato Sí Signus Studios Sí, en esos días Acaba de sacar el cómic de Ultrapato Y la verdad Yo no tenía Bueno, creo que nadie teníamos idea De cómo iba a ser la conque Porque ahí nos fue muy bien La conque Y tu carrera Llegaste hasta Pues a las grandes ligas Digamos Pues sí Venías con un cómic Nuevo Autofinanciado Entonces es un gran logro De hecho ese cómic Y los que se leen después Lo de Valience Y todo eso Eso fue como mi universidad O sea, ya aprendí a hacer Todo lo que se hace ahorita Este Pero sí Fueron unos años Muy Muy intensos La verdad es que Esto estuvo muy bueno Edgar, pues muchísimas gracias Te seguimos Molestando Yo todavía tengo Los Ultrapatos originales En blanco y negro Han llegado gente Con los patos Y los autoinfirmantes Muchos ya se están deshaciendo No, los míos están Como nuevos Casi todavía Bueno, pues ya no te molestamos más Y nosotros seguimos Aquí transmitiendo Juegos, juguetes Y coleccionables Hasta luego Y a ver Ahora vamos a caminar Por esta zona Aquí tenemos Estas me parece Que son subastas Del CGC Están Este No Están subastando Comics muy caros Muy, muy caros A ver Déjame ver Pues básicamente No, no, no No lo están subastando Aquí es para poder Graduarlos Ellos son El El Mecanismo La autoridad Para que tú traigas Tu comic Y ellos le ponen La calificación Muy similar A lo que con los juguetes Es AFA Pues ahora con ellos Es para que puedas Tener tu comic En la mejor forma Aquí tenemos Puestos Hay activaciones Estamos aquí con Sony Y Varias filas Aquí tienes la oportunidad De tomarte La foto en pantalla verde Pero Pues puedes elegir El fondo de Spider-Man Homecoming Por ejemplo Y llevarte tu foto Del recuerdo De aquí De la Conque Ahorita Nosotros nos dirigimos Hacia El Teatro Metropolitano Que no es más que El auditorio Que está aquí adelante Pero estamos avanzando A través del piso de venta Para que vean un poco ¿No? ¿Qué es lo que hay? Aquí está Gullish Coleccionables Que tiene Máscaras Y diseños De 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 Cosas de terror Hechas en goma Sí Ahí podrán ver un poco Réplicas De espadas Y otras cosas Ahorita Luego vamos a pasar bien No se me preocupen Ahorita Porque ya traemos prisa Porque queremos ir allá Pero vamos a aprovechar El tiempo De mi lado derecho Está Parini Pero lo que ustedes Están viendo Es la nueva imagen Del Rayo McQueen Para Cars 3 Y aquí hay una fila Para poder tomarse La foto con el Rayo McQueen Y bueno En esos momentos Vamos a salir De Del piso de exhibición Bueno El piso de ventas Más bien Cosplayers Avanzando Recordamos Que ahí está La zona de cosplays Pero nosotros Vamos a salir Ahora sí Que vamos a cruzar La calle Aquí las filas Siguen en el lobby Estas filas Les repito Son sólo para Los que van a recoger Su paquete Conque Cualquiera de los Que hayan comprado Aquí es donde se recoge Todos los beneficios Que tenían Con el paquete Y aquí Estamos en la Esplanada principal Que les repito Es justamente Como un pasillo Allá están Las letras De Querétaro Y tenemos También activaciones De este lado Con Master of the Road Yokohama Hay una pequeña Cancha De fútbol Y bueno Creo que aquí Está la fila Estamos avanzando Hacia lo que es El teatro Metropolitano Ah sí Justamente Pues bueno Esto es Les repito La esplanada Ahí está La zona Donde Donde Son las entradas Todo el registro Mañana En la noche Pues va a pasar Por acá Parece ser Hay que formarse Desde hace tiempo Si tienen ya el paquete Ilimitado Pues ya tienen Este Su boleto asegurado Y si no Pues este Hay que hacer fila Hay que hacer fila 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 Desde mucho tiempo Porque si se llega A llenar Ese teatro Este Pues la verdad Es que no hay No hay nada Que hacer O sea Si está lleno No hay forma De que alguien Más pueda entrar Se apartan 200 lugares Para los paquetes Más Sony tiene Otros lugares Apartados Y bueno De ahí en adelante Pues se hacen filas Como la que estamos A punto de hacer Pero Creo que esto Es una fila Trunca Porque creo que El grueso de la fila Está del lado derecho Parece ser No sabemos Bueno vamos a hacer Ya estamos pasando Por acá Muchas gracias Nos están pasando Por acá Bueno pues Aquí va a haber Varias presentaciones También después Aquí está la fila De Limited Edition El recorrido Aquí está la fila De Limited Edition Los que tengan Su pase de Limited Edition Van a poder pasar Por aquí Y llevarse Este La oportunidad De entrar antes Y bueno Pues nosotros Nos vamos a meter A una de las conferencias Ahorita Va a ser una presentación De Editorial Panini Y vamos a A ser testigos De ello Entonces Este Pues vamos a cortar Este en vivo Seguimos aquí En Juegos, Juguetes Y Coleccionables Desde Conque Yo soy Ricardo Méndez Y nos vemos En unos momentos De unas horas tal vez ¡Gracias! ¡Gracias!